Yo quiero definir este día como un día histórico para nosotros como ciudad, porque aquí no es sólo el cambio de una infraestructura, es la modernización de una ciudad a la que está en evidencia. Hoy día la construcción de la tercera comisaría, pero al mismo tiempo la prefectura de Marga Marga genera varios aspectos importantes. Primero el aporte arquitectónico que tiene, segundo la señal de descentralización que se da. Esta es una comuna que no es cabecera de provincia y por lo tanto al establecerse aquí la estructura policial más importante de la provincia de Marga Marga y de la provincia de Quillota hay una señal muy potente de tratar de estar más cerca de cada una de las ciudades. Aquí hay una cercanía especial con La Cruz, con Calera, con Nogales, pero también con Quilpue, con Villa Alemana y esa ubicación estratégica que hoy día tiene esta prefectura la hace distinta y la hace especial. Y al mismo tiempo la renovación urbana que significa la construcción de esta tercera comisaría que el cuartel antiguo llevaba, lo decía el jefe de la Quinta Zona, más de 60 años. Y eso hace que, y da una señal de que esta es una ciudad que está creciendo, que se está modernizando. Y obviamente el tema de seguridad para nosotros es clave. Hoy día al tener una infraestructura completamente renovada, obviamente nos genera condiciones especiales para que Calera esté mucho más cómodo, esté mucho más grato. También los usuarios del sistema de seguridad también sean mucho mejor atendidos y obviamente generen las condiciones especiales para que todos en conjunto sigamos trabajando por tener ciudades mucho más seguras. Es un doble desafío. Es una inversión altísima con escalas de alta modernidad, tecnología, espacios que son reconfortables para también la atención primordial del público, las víctimas, pero no sirve de nada tener toda esta gran obra si también no aplicamos lo que es la modernización de nuestro trabajo diario en la calle. Esto tiene que ir para que tenga un eficiente producto, que es lo que se espera, en la seguridad pública, del entorno circundante de todo el sector y sectores y localidades de la provincia, tiene que necesariamente ir acompañado de un buen trabajo, de cada uno de nuestros caravineros.